Hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos a estar platicando de muchísimas cosas, pero este video es para estar analizando el Real Madrid-Sevilla. ¿Es posible la liga? ¿Qué pasa si el Real Madrid llega a perder? Si llega a perder, tendríamos más ilusión. El Barça podría apostar por la liga. Vamos a estar platicando de absolutamente todo, pero antes de empezar, les quiero pedir que se suscriban. Somos 110 suscriptores, queremos llegar a esos 200 y necesitamos de su ayuda. Vamos a empezar, gente, y es que sí, como les digo, si hay una posibilidad de ganar la liga, el Madrid tiene que perder el día de mañana. El Madrid, digo, no, juega hoy mismo el partido, es hoy mismo el partido. Si queremos ganar esa liga, tenemos que, el Madrid tiene que perder el día de hoy contra el Sevilla. Es nuestra una donde nuestras pocas posibilidades, el Sevilla tiene que ganarle al Real Madrid. Pero ¿será esto posible? Vamos a platicar, vamos a analizar absolutamente todo. Primero, el otro día vi un video de Cristóbal Soria, que seguramente muchos de ustedes lo conocen. Estaban alzando uno a uno los jugadores del Sevilla y del Real Madrid. Y la verdad es que me pareció que el partido estaba mucho más parejo de lo que realmente parece. Todo el mundo, si ves la situación del Madrid, dices, no, va primero 12 puntos por arriba del líder. Es muy difícil que le gane a este Sevilla, que es verdad que se ve un poco más de bajada. Pero ojo, eh, cuidado que el Sevilla tiene muy, pero muy buen equipo. Cuidado con que puedan dar la sorpresa y a lo mejor ahí empezar a darle unos nervios. No sé si perder o ganar la liga, pero si pierde este partido, creo que va a empezar este nerviosismo. Que dice, ah, caray, 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 ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Van a estar más alerta, no van a estar tan tranquilos. Entonces creo que sería muy, pero muy bueno que el Sevilla gane el partido. Pero bueno, vamos a analizar. Portero contra portero. Cortoa contra Bono. ¿Quién es mejor? La verdad, a día de hoy lo del Cortoa es espectacular. Entonces, por eso, me quedo contigo, Cortoa. Bueno, en las defensas, la verdad es que aquí es donde el Sevilla tiene, yo creo, su mejor posición. Primero, la defensa derecha. Acuña contra Carvajal. Para mí no hay ningún tipo de color. Para mí Acuña es muchísimo mejor. Especialmente a día de hoy que Carvajal no lo acabo de ver al 100%. Entonces, para mí, hoy me quedo con Acuña. En la defensa, defensa central. Militao contra Koundé. Para mí, la defensa central del Sevilla es probablemente una de las mejores del mundo. Por eso, me quedo con Koundé. El otro defensa, Álava contra Diego Carlos. La verdad es que a mí Álava es un central que me gusta, pero no me acaba de convencer. No me acaba de dar 100% esas garantías. Yo por eso me quedo con Diego Carlos. Se me hace un central espectacular. Se me hace muy, pero muy bueno. Por eso creo que Diego Carlos es muchísimo mejor que Álava. Luego, defensa izquierdo. Mendy no va a poder jugar. Entonces, va a ser Nacho contra Jesús Navas. Aquí creo que no hay ningún tipo de color. Creo que hasta los madridistas van a estar de acuerdo conmigo. Que Navas es muchísimo mejor que Nacho. En la media cancha, Casemiro no puede jugar. Creo que por amarillas. Porque obviamente ya sabemos que a Casemiro no lo expulsan nunca. Pero entonces, a ver. Medio centro defensivo. Jordán contra... Contra... ¿Cómo se llama? Camavinga. Creo que en este caso me voy a quedar con Camavinga. Lo que poco que he visto que él me ha gustado un poco. Jordán no es un jugador que me acabe de encantar. Entonces, me quedo con Camavinga. Luego, en medio centro derecho. Rakitic contra Kroos. La verdad es muy parejo. Yo ahí los daría empate. A mí Rakitic, desde que se fue del Barça, creo que ha agarrado un segundo aire. Creo que Sevilla le viene muchísimo mejor a su juego. Y creo que ha jugado muchísimo mejor. Entonces, yo lo voy a dejar en un empate. Y luego es Modric contra... No me acuerdo quién es el otro medio del Sevilla. Ahorita que lo pienso. Pero bueno, no importa quién sea. Modric, para mí a día de hoy es de los mejores medios del mundo. Entonces, voy a escoger a Luka Modric. Adelante. Tenemos a Tecatito Corona. Por parte del Sevilla. Y por el lado del Real Madrid tenemos a Rodrigo. Para mí me quedo con Tecatito Corona. Que lo que está haciendo con el Sevilla, la verdad es que está siendo muy bueno. Está encarando, se está atreviendo. Es más, y yo creo que hoy marca un golito. Yo creo que Tecatito Corona marca un gol hoy. ¿Ustedes qué piensan? Entonces, me quedo con Tecate. Y yo creo que ellos. Él va mucho mejor que Rodrigo. Luego, Benzema contra Marcial. Aquí no hay ningún tipo de duda. Benzema es como un millón de veces mejor que Marcial. Y luego, Vinicius. Vinicius Jr. contra Lucas Ocampo. La verdad es que... Ya sé que muchos me van a decir. No, pero mira los números. Este Vinicius de esta temporada es muy bueno. Pero es que Vinicius de esta temporada es muy bueno. Porque Benzema lo está haciendo muy bueno. Entonces, por esa razón. Les voy a dar un empate. Porque Ocampo también te genera muchísimo peligro. Es verdad que tiene que trabajar muchísimo en su finalización. Pero creo que le voy a dar un empate. Porque como les digo. Vinicius está mejorando mucho. Pero creo que está mejorando. Gracias a Karim Benzema. Y pues bueno. Ese es el 1 a 1. ¿Y cuál será mi pronóstico? ¿Cuál es mi marcador? Yo creo que el Sevilla lo va a ganar. Yo creo que va a ser un partido muy duro. Pero creo que el Sevilla lo va a ganar. 1 a 0. Gente, muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó. Si confían en este Barça. Vayan y suscríbanse. Estamos tratando de llegar a esos 200 suscriptores. Y necesito esa ayuda. Adiós.